Me cambió la suerte pero no fue fácil Me dieron apoyo, buenas amistades Tenía muchas ganas de un día alivianarme Desde los diez años trabajé bastante Y mi sueño era ayudar a mi madre De arriba pa' abajo así me la paso Ando laborando, billetes ganando Todo lo que tengo mucho me ha costado A Dios le agradezco por cuidar mis pasos Nunca me olvido que vengo desde abajo Y si, por necesidad los chuecos me metí Me arriesgué porque quería sobresalir Y aquí sigo trabajando Ay, por fin y me la paso Así es la cosa en la finiquera No está fácil, pero aquí vamos pa' adelante Con tu agarro noñes, saludazo Se mira calmado, sencillo el chabalo Pero no le busquen, ya están avisados Una cinco, siete, la que va puertando En todo momento el tiro montado Si se ofrece en caliente le atoramos A mi compa Chango mucho le agradezco Por darme confianza, sabe que lo aprecio También a su padre, al orden del viejo En lo que me ocupe a quien daremos Soy el menor, mi nombre me lo reservo Y si, me gusta vestirme bien sin presumir Marcas, caras, zapatitos, lumbotés Y ese motor alterado Y en un gel carro le te amo Y el rimle bien puesto, compadre Nd Music